hola mis queridos amigos bienvenidos nuevamente a su canal hoy tenemos ideas creativas tejidas a crochet como por ejemplo este hermoso diseño de abejitas muchas personas están buscando arropar todo el bebé y que quede todo arropadito con este hermoso diseño así que hay una creatividad muy bonita así que no te vayas y quédate hasta el final del vídeo el siguiente es un tejido a crochet con estilo de búho miren cómo nosotros podemos encerrar a todo nuestro bebé con este diseño tan lindo me encantó porque usaron este hilo moteado para hacer la parte de abajo de este hermoso búho que es en forma de capas así que espero que lo puedan realizar dejarme en los comentarios qué te pareció este maravilloso diseño recuerden que los tutoriales los tenemos para los miembros de nuestro canal por eso te invito a hacerte miembro desde ya porque los tutoriales duran muy poco tiempo por eso es muy muy importante que le deja la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo tutorial acá tenemos esta hermosa estrella para que nuestro nene esté disfrazado de forma súper tierna y se vea hermosísimo miren cómo nosotros podemos realizar esta hermosa estrella es súper fácil de hacer primero hacemos ese rombo y después vamos haciendo los picos muy muy lindo y muy tierno acá tenemos este diseño donde tenemos una una pincha en pétalos de color amarillo que es muy sencillo de realizar y se ve bastante creativo espero que ustedes también lo puedan hacer y compartan con nosotros sus ideas este no puede faltar y ese mickey mouse un diseño que todos buscan en el mercado y que te ayudará a poder ganar dinero con esta hermosa manualidad mickey mouse es un muñeco muy reconocido lo puedes usar para hacer tu diseño tejido a crochet que es muy fácil de hacer y si no quieres representar en ningún muñeco o ningún motivo sino a un diseño sencillo y elegante aquí tienes una idea muy creativa para que también la tomes en cuenta en esta ocasión también tenemos este diseño de este color tan elegante y miren el trenzado que se ve tan lindo tú puedes utilizar un hilo grueso hasta trapillo o utilizar un hilo muy fino para que los detalles se vean mucho más delicado acá tenemos otro diseño en forma de búho miren cómo nosotros podemos cubrir todo nuestro nene con este hermoso tejido a crochet de puntadas sencillas y básicas y un gorrito que tenga las ojos del búho que se ve tan creativo y el de gatico siempre llama la atención porque es un diseño sencillo pero también muy coqueto y tierno aquí tenemos este tipo de pez que es memo muchas personas lo buscan porque se ha identificado con este tipo de comiquita así que tú lo puedes realizar tejido a crochet lo cual te va a quedar súper súper original miren la forma de hacerle las alécticas súper lindas acá nuevamente tenemos una idea diferente de hacer este búho en vez de colocarle los ojitos en la parte del gorro se la colocamos en la parte de abajo también se ve muy creativo acá tenemos este diseño de cebra me encantó porque miren como nosotros podemos hacerle la carita de la cebra y utilizar todo el fondo de cebra lo puedes combinar de blanco y negro y rosado o solo blanco y negro en este está un diseño de este tipo de manta que cubre totalmente el bebé de color gris con un contorno de color blanco y rosado pálido y este de pollito estoy muy segura que tus clientes se van a quedar totalmente enamorados porque inspira mucha ternura y también mucha alegría por la gran variedad de colores que van a utilizar de hilos a crochet para realizar este atuendo este es un diseño que hicimos muy sencillo con hilo moteado también queda muy hermoso y los hilos moteados hacen que la creatividad sea mucho más llamativa y como siempre este tipo de diseño siempre simula a la cola de un pez por ser bien cerradito los piecitos de los nenes y las nenas nosotros también podemos hacer esta simulación y hacer totalmente un disfraz completo de un pececito acá tenemos este tipo de disfraz miren lo lindo que se ve este gatito dormido forrado o con esta manta de tejido a crochet simulando este gatito que tenemos a un costado muy tierno y muy lindo aquí tenemos una forma diferente y de varios colores como nosotros podemos hacer nuestra manta sellada para que nuestro niño se sienta súper cómodo y protegido con un gorrito que le combina nuevamente este tipo de jugo que siempre se utiliza en todo tipo de ocasión pero tú lo puedes hacer diferente dependiendo de tu creatividad y de la ayuda que nosotros te damos con ideas originales acá tenéis este jugo donde los ojitos y las partes de las manitas tenemos este tipo de colores tan divertidos y variados espero que te haya gustado toda esta gran variedad para que tú puedas poner en práctica esas hermosas manualidades de tejidos a crochet nos vemos en un próximo vídeo